Hola chicas, ¿cómo están? Ciudad de Apelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda y hoy vamos a hablar específicamente de la silueta Triángulo Invertido en Curvy. Bueno chicas, solo les quiero decir que estoy súper contenta de volver a estar aquí con ustedes porque me había ausentado una temporadita pequeña, tenía muchísimo trabajo y no podía grabar nada. Entonces, aquí estoy de nuevo, nada más les quiero decir eso. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son las mejores prendas para la silueta Curvy en Triángulo Invertido. ¿Cómo es esta silueta? Generalmente tiene hombros anchos o brazos así como muy llenitos, se les acumula la grasa en la parte de aquí donde está el bra, en la parte de arriba y abajo o también en vez de tener espalda ancha pueden tener mucho busto y muy pesado. Tienen mucha ausencia de cadera, casi no tienen nada de cadera y de hecho en comparación al busto o la espalda, las piernas se ven muy delgadas, se ven así muy angostas de la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Añadir peso visual a la parte de abajo de la cadera y dejar lo más liso posible o lo más minimalista posible la parte de arriba del busto y de la espalda. Entonces, tenemos que lograr balancear los hombros con la cadera, que se vea a proporción, no más ancha una parte que otra, ¿ok? Miren, por ejemplo, este outfit está maravilloso. Esta blusa que trae esta chica es negra, tiene el escote en B y el escote en B cuando se tienen líneas diagonales da sensación de esbelte, se ve súper bien porque aminora la parte ya sea de los hombros o del busto. Y otra cosa maravillosísima es que trae este pantalón ancho que no le marca mucho la parte de la cadera, solo se ve como que tiene un poquito de huelito y está estampado. Entonces, por ilusión óptica, inmediatamente tus ojos van a voltear a ver al pantalón en vez de mucho a la parte del busto, ¿no? ¿Me explico? Entonces, este es un súper buen outfit para que puedas empezar a balancear tu silueta. Entonces, oscuro arriba, estampado abajo, más que perfecto. Y además les voy a decir, porque los colores oscuros reducen las dimensiones, las hacen más pequeñas. No importa que sea, no nada más el negro, ¿eh? O sea, puede ser marino, puede ser uva, o sea, todos los colores que son oscuros. Este outfit también está súper maravilloso. Esta blusa con líneas verticales, las rayas verticales casi la mayoría hacen que te veas más larga, por lo tanto más esbelta, más delgada, ¿no? Y les digo que la mayoría porque las que son muy anchas, esas no. Entonces, esta blusa más que perfecta. El pantalón es lo suficientemente llamativo para que en la cadera haya más peso visual. Pero lo que le da el plus a esta outfit es esta chaquetita que trae esta chica, porque la chaquetita no queda toda cerrada, sino que le queda como en esta parte, a pesar de que ella tiene como la mano aquí. Pero si estuviera, no sé, en la vida normal caminando en el trabajo, se le cerraría como hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nada más voy a ver esta parte de su cuerpo, esta otra o esta del centro. Y en esa tengo rayas, entonces por eso les digo, más que perfecto. Este outfit así desfajado, así como más bohemio es este look. Vean como el pantalón no se entalla mucho en la cadera y ella se fajó la parte del centro y dejó los costados como afuera. Eso está excelente porque entonces hace como una ilusión óptica a la cadera y la blusa que trae tiene una pequeña V chiquitita como para marcar una línea vertical al centro. Este vestido también está súper genial porque en la parte de arriba tiene esa ligera V que te ayuda a que ya como que por ilusión óptica te distraigas del busto o la espalda. Pero abajo tiene este holán que también ayuda muchísimo a que nada se centre en la parte de arriba porque este holán hace juego con la cadera. O sea, es como si tuvieras poquita más cadera y se ve muy bien la verdad. Oigan, y yo siempre les digo, pruébenselo todo. No se queden con la duda de probarse nada. Este vestido que está ahorita es súper bueno y maravilloso. ¿Cómo puede ser, Ada? Pero tiene holanes en la parte de arriba. No, no puedo ponerme eso. ¿Y qué? Chequen lo maravilloso que está en asimétrico. O sea, siendo asimétrico por ilusión óptica solo vas a voltear a ver una parte o la otra. Vas a dejar de ver todo en horizontal de aquí hasta acá. Y abajo también tiene como esta especie de falda más amplia y con vuelo y ayuda muchísimo. La verdad, aparte trata de marcar la cintura y todo porque trae corte a la cintura y el vestido. Pero estas líneas asimétricas para ustedes están perfectas, se los juro. Es súper bueno. Deberían de encontrar uno así y probárselo para que vean que digo la verdad. Bueno, yo tengo uno así parecido en mi showroom por si alguien quiere. Las blusas Peplum también son maravillosísimas. Es un corte como a la cintura y luego sale un pequeño holand sin tanto vuelo. Entonces, esta que está en B está genial porque ya les dije que las B dan sensación de desvelter, ¿no? Y te va a provocar un poquito más de volumen en la cadera sin que te veas como muy ancha. Esta que también tiene escotito como cuadrado está perfectísima por quien la quiera con mangas. Esta otra también, la tela es un poquito más, con más caída, más ligera, pero también se vería súper bien. Ahora, este tipo de blusas son buenísimas para ustedes, pero las que tienen manga caída, como este ejemplo que estoy poniendo, las que caen a los hombros, no, no se las recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque todos los vestidos, blusas, o sea, todo lo que ustedes quieran para lapsos, que tengan hombro caído y que no esté en B, muy obvia la B, y nada más como que marque así una línea horizontal, no te ayuda para nada, hace que te veas más ancha porque tus ojos se están viendo de aquí hasta acá, ¿ok? Oigan, y me encontré esta blusa buenísima en donde la vean, cómprenla, por favor. Estas líneas diagonales que trae encontradas están geniales, dan sensación de desvelteza a niveles insospechados y además que de un lado tenga el hombro y del otro sea la manga caída, así sí les favorece, ¿ok? Las que no son las corridas, las que están corridas en recto, ¿sí me explico de verdad? Faldas con bolsas a la altura de la cadera, con detalles de diseño en la parte de abajo, con lazos que cuelguen, faldas tableadas, faldas estampadas o de colores llamativos, o sea, esas están perfectas para ustedes. Y si quieren verse un poquito más estilizadas, más altas, también pueden usarlas con colores monocromáticos como este ejemplo que estoy poniendo y les va a ir de maravilla. Y por supuesto que hay excepciones a la regla en todo. Vean este vestido, o sea, a lo mejor podrían pensar, claro que no, tiene un mega olán arriba y yo no me puedo poner eso, aunque te favorece la parte de la falda peplum, ¿no? Sí te lo puedes poner siempre y cuando que no seas de espalda tan, tan ancha, que no sea tan obvio. O sea, a lo mejor sí tienes mucho busto, tu espalda más o menos mediana. O sea, ¿por qué te lo puedes poner? Porque la ilusión óptica va solo a un lado y el otro queda libre. Entonces tus ojos solo van a ir a la parte que tiene el olán grande. Y entonces ahí ya tu cabeza quitó automáticamente la otra parte que está lisa, o sea, ya no la ven. Entonces por eso no te ves ancha, te ves incluso un poquito más angosta. Si me explico, hagan la prueba y si no, vengan aquí conmigo y yo les ayudo a elegir su vestido, su outfit o lo que sea. Oigan, y otra cosa. La verdad que de repente he visto que mucha gente por ser llenita dice, Ay no, qué flojera, ya nada más se ponen una bata, un camisón o lo que sea y unos pants y ya no quieren como arreglarse, ¿no? Vean la diferencia en esta imagen. Cuando le metes un poquito de accesorios, cuando te peinas, cuando te maquillas, cuando le metes otro tipo de zapato, ve qué diferente, o sea, no está en la silueta, está en ti, está en tu persona, querer arreglarte y verte bonita. ¿Ok? Entonces chicas, ustedes acuérdense que deben evitar todos los accesorios así como muchos collares, collares abundantes, grandes, etcétera, en la parte de acá arriba de los hombros o a lo mejor, este, no sé, megaretotes que les den a los hombros, eso no. Pero pueden ponerse un buen de fajos, de estas bolsitas que caen totalmente a la cadera, que van cruzadas, no sé, elementos como con muchas bolsas, bolsas cargo, etcétera, ¿no? Todo lo que sea ilusión óptica, abajo. Chicas, pues esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, recuerden que cualquier cosa que les guste, una, dos, tres palabras, cualquier consejo, denme like, suscríbanse o compartan, por favor. Oigan, y los martes tengo una sección en Instagram que se llama Chile Moda y Colores, ahí pueden hacer preguntas gratuitas, chequen las historias y ahí ponen la pregunta en la cajita que pongo, ¿sale? Bueno, recuerden que también si tienen algún evento, si quieren una asesoría de imagen, este, un estudio de colorimetría, también me pueden contactar, vamos a dejar el WhatsApp por aquí y si no, pues busquen en Instagram. Bueno, ahora sí creo que ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.